conectada desde el teléfono y yo creo que va todo perfecto. Bueno pues muchas gracias sobre todo por contar conmigo para esta actividad, le doy las gracias a la Escuela Madrileña y a la Asociación de Diabetes y bueno pues vamos a hacer un pequeño repaso por esta sección de alimentación. Los compañeros anteriores ya han introducido bastante todo el tema de alimentación y el control de peso y todo lo que tenemos que tener en cuenta para no tener ese riesgo de hiperglucemia o de acúmulo de glucosa en sangre e irnos sobre todo pues a niveles más bajitos de glucemia y un poco trabajar lo que es el control glucémico, el tiempo en rango y estar los niveles de glucemia en unos niveles constantes. Vamos a hacer un pequeño repaso por varios bloques, sobre todo vamos a hablar sobre qué es una alimentación correcta, vamos a repasar los diferentes grupos de alimentos, los diferentes nutrientes, vamos a hablar del método del plato y de las porciones, vamos a hablar un poquito sobre índice glucémico y sobre otros afectos como puede ser el control de peso, las dipenias o la tensión arterial para ver cómo afecta también la alimentación. Muy bien, pues para que una alimentación sea correcta, como justo ha hablado mi compañero, tiene que ser adecuada las calorías, no nos va a valer la misma pauta alimenticia para una persona que necesite menos aporte calórico que para una que a lo mejor tiene mucho gasto calórico porque por ejemplo realiza una alta actividad física. Entonces la dieta de cada persona debe ser suficiente en calorías y adecuada tanto a su edad como a su grado de actividad física como a su sexo. También debe ser y no puede decir que también sea segura, que tengamos un alcance a alimentos que sean seguros, a conservación de alimentos, que no genere enfermedades por contaminación por ejemplo. Debe ser también equilibrada, es decir, que tenga el aporte adecuado de los diferentes nutrientes. Ahora vamos a hacer un breve repaso y luego también debe ser variada porque esto es muy importante. Podemos, o la diabetes es una condición que tiene esa parte de la alimentación, una parte fundamental de su tratamiento, pero necesitamos que nos guste lo que estemos comiendo. Si vemos una dieta como algo muy restrictivo o como algo triste, pues seguramente no vamos a estar tan motivados para hacer estos cambios. Entonces necesitamos eso, necesitamos que sea variada, que sea atractiva, que nos guste, que sea equilibrada y suficiente para el aporte calórico de cada uno. Vamos a hacer un breve repaso sobre los diferentes grupos de alimentos que tenemos. Antes de que empecemos hablar de nutrientes y de proteínas, hidratos de carbono, grasas, lo que nosotros tenemos más al alcance cuando vamos a hacer la compra realmente son los grupos de alimentos. Y entre ellos tenemos estos siete. Tenemos la leche y los derivados, los alimentos proteicos, que son las carnes, los pescados, los huevos y algunos alimentos o proteínas vegetales que cada vez están más de moda, como puede ser el tofu o el seitan. Tenemos también el grupo de los farináceos, que en este grupo metemos los cereales y los tubérculos. Tenemos las verduras y hortalizas, tenemos las frutas, las legumbres y el grupo de las grasas, ¿no? De las grasas, los aceites, la mantequilla y los frutos. Muy bien. Pues de todos esos alimentos, en mayor o menor medida, están formados por tres grandes macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas o los lípidos, ¿vale? Hay algunos alimentos que son más ricos en grasas, otros que son más ricos en proteínas y otros que son más ricos en hidratos de carbono. Salvo las grasas, como puede ser, por ejemplo, los aceites, casi todos tienen un poquito de cada uno de estos, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de legumbres o hablamos de cereales o de frutos secos, por ejemplo, no solo son grasas o no solo son proteínas, todos tienen un poquito de cada cosa, ¿no? De todos estos nutrientes, los que más van a impactar en la glucemia, por eso requiere estas pautas de control glucémico que vamos a aprender, pues, con ejercicio, con alimentación y demás, los hidratos de carbono son los que van a subir la glucemia de forma más inminente, ¿no? Cuando los comemos. Como veis en esta gráfica, vamos a comparar ese impacto en la glucemia de los tres nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y como veis, en las dos horas que pasa desde que comemos un plato a esas dos horas después, los niveles de glucemia van a subir de forma más rápida por los alimentos con hidratos de carbono, ¿vale? Las proteínas y las grasas van a aumentar de forma más tardía la glucemia y sobre todo cuando están en una comida en mucha cantidad, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir que los alimentos con hidratos de carbono no suban los niveles de glucemia? ¿Son por eso malos? Realmente no. Los hidratos de carbono son el grupo de alimentos que de forma, bueno, que principalmente nos proporcionan energía. Entonces, no porque nos vayan a afectar la glucemia son malos. Y esto me parece súper importante recalcarlo porque es frecuente ver en consulta muchos pacientes que le cogen o muchas personas que le cogen miedo a tomar hidratos de carbono y en consecuencia los eliminan casi de su alimentación. Y a veces eso nos lleva a perder mucho peso. Entonces, es importante conocer los hidratos de carbono y como vamos a hablar en toda la sesión, no todos son iguales. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser más favorables para el control glucémico y cuáles son un poco más perjudiciales o más que perjudiciales que lo debemos de tomar con menos frecuencia y en una porción un poco más limitada cuando hablamos de cantidades. Muy bien, pues vamos a hacer un repaso de cuáles son los alimentos que contienen hidrato de carbono. El primer grupo de alimentos que tenemos aquí son las frutas, ¿vale? Luego tenemos a la derecha las verduras, aunque es verdad que las verduras, sobre todo la verdura de hoja verde, no tiene mucha cantidad de hidratos de carbono. Sin embargo, hay algunas verduras como puede ser el tomate, los pimientos, que cuando los tomamos en más cantidad, pues algo vemos que suben. Luego vamos a hablar un poco que también depende de la forma como los cocinemos, ¿vale? Ahí, por ejemplo, el papel de las cremas de verdura tiene un impacto un poquito más mayor que cuando comemos en sólido y masticamos. Luego tenemos el papel o el grupo de los cereales, los tubérculos, el que antes hemos dicho que se llamaba farináceos. Tenemos también las legumbres y tenemos también el grupo de los lácteos, que tenemos aquí la leche, el yogur, los quesos, pero sobre todo más la leche quizá es el que tiene un poquito más. Y luego, pues los dulces, los caramelos, todo este tipo de producto. Aquí tenemos un repaso con letra, por si alguien quiere hacer una captura para que no se le olvide. Hemos dicho fruta, verduras, cereales, tubérculos, legumbres, lácteos, bebidas, que se me ha olvidado recalcarlo, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, las salsas también, algunas salsas que pueden tener un poquito más y los caramelos. Muy bien, entonces, el siguiente paso sería recordar que hay alimentos que están libres de hidrato de carbono, que apenas tienen. Y van a ser los que son ricos en proteínas y en grasas. Y aquí tenemos la carne, tenemos los huevos, tenemos los aceites, el pescado, la verdura de hoja verde, que antes he mencionado, pues, imaginad las ensaladas, las espinacas, todo este tipo de verduras. Tenemos la mantequilla, por ejemplo, tenemos el queso, tenemos también las proteínas de origen vegetal y tenemos los frutos secos. ¿Vale? Todos estos, pues, salvo algún fruto seco que se escapa ahí por su composición, casi todos son más ricos en proteína y en grasa, no en hidratos de carne. ¿Vale? Entonces, a la hora ya de conocer todos los alimentos y los nutrientes, realmente nosotros necesitamos una herramienta práctica, ¿no? Que es cómo ponemos en proporción esto en nuestro plato. Por ejemplo, pensad que una comida solo de patatas, pues, un plato de patatas no sería una comida completa, ¿no? Solo llevaría hidratos de carbón. Entonces, con este plato que estamos mostrando, lo que estamos viendo es que la mitad del plato, la parte más grande, debería ser a base de verduras o de hortalizas, ¿vale? Luego, la otra mitad del plato la vamos a dividir en dos partes. Una de esas partes la vamos a dedicar a los alimentos con proteína o proteicos, donde tenemos, pues, la carne, el pescado, los huevos, el marisco, las proteínas de origen vegetal que antes mencionábamos, y el otro cuarto para los alimentos ricos en hidratos de carbono. Los cereales, los tubérculos, el arroz, el pan, todo ese tipo de platos. Luego, pues, vamos a cocinar con aceite de oliva, preferiblemente vamos a beber agua con nuestra comida, en lugar de bebidas alcohólicas, que es mucho más saludable. Y también podemos tomar un postre, ¿no? Podríamos tomar una fruta, podríamos tomar un yogur también. Y esto sería, pues, sobre todo, pues, una herramienta o por donde nos estamos moviendo ahora, la recomendación es ya, pues, a una dieta mediterránea, que yo siempre digo, pues, que no por vivir en la cuenca mediterránea seguimos toda la dieta mediterránea, ¿no? Seguir la dieta mediterránea tiene mucho de esto. Entonces, aquí es un ejemplo práctico, ¿no? Este es un ejemplo de la Asociación Americana de Diabetes. Eso que os he mostrado antes es una guía que se llama El Plato Saludable, avalada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y ahora, pues, tenemos esas imágenes que nos ayudan tanto, ¿no? El imaginarlo todo como un buen plato de ensalada, una parte de proteína, pues, por ejemplo, en este caso, con una pechuga de pollo, ¿no? Con un poquito de aliño por encima. Y en este caso, una guarnición de arroz, ¿no? Que cuando hablamos de arroces, pues, ahora vamos a hablar un poco del índice glucémico, pero destacaríamos alguno, por ejemplo, así como el arroz integral, ¿no?, que tiene un índice glucémico un poquito más bajo que el arroz blanco. Aquí os mostramos algunas fotos caseras nuestras a la hora de planificar estos platos, ¿no? Como, por ejemplo, en el centro, pues, unas verduras salteadas con un filete de salmón y unas patatas así panaderas o un trocito de tortilla con un filete de pollo y una ensalada, que hay muchos de estos alimentos que en consulta vemos que muchas personas con diabetes acaban suprimiéndolo, ¿no? Pues, el comer alguna vez un trozo de tortilla de patata o un plato de pasta. Entonces, no significa que dejemos de comerlo, no hay alimentos prohibidos, pero sí que aprendamos mucho las proporciones. Si os fijáis en este plato de pasta, hay verduras, hay proteína, la pasta no es el ingrediente principal, ¿no? Y a la hora de elegir la pasta, pues, si la elijo integral, que va a tener menor índice glucémico, mejor que mejor. Aquí tenemos más guías, lo que decía, pues, un plato, unos espaguetis con unos champiñones y un chipirón así salteadito o un couscous con verduritas y un huevo así cocido, ¿vale? Unas espinacas también con arroz integral, con nueces y queso. Y luego, pues, estaría también el recordar que cuando tengamos un plato, por ejemplo, un pollo guisado con patatas, que veamos que tiene poca patata, o sea, perdón, poca verdura, pues le ponemos un primer plato, un primer plato de, por ejemplo, una ensalada. Esa ensalada, como ya es rica en fibra, nos va a ayudar a que el segundo plato, que es más contundente, que lleva un poco de patata y hidrato de carbono, se digiera un poco más despacio, ¿vale? La fibra, todos los alimentos ricos en fibra, van a ser nuestros mejores aliados para hacer una digestión un poco más lenta y que esa glucosa que está dentro de los hidratos de carbono pase de forma más despacio a la sangre. Y, en consecuencia, cuando nos hagamos los controles, no veremos esas subidas tan bruscas o esos picos que ahora se ven cuando tenemos sensores de medición de glucosa y vemos esas gráficas, ¿no? Hace aquí otro ejemplo más, por ejemplo, pues comparar la de arriba con la de abajo, cuando comemos filetes con patatas o comemos ensalada con un filete y un poquito de patata, que los hemos puesto porque son muy visuales. Y, bueno, ya por último, pues sería también trabajar un poco que para quien se apañe bien, ¿no? Pues también se puede trabajar con medidas caseras. Cuando hablamos, por ejemplo, de medidas caseras, podemos decir que de verdura, pues serían como dos manitas así puestas, como un cuenco, ¿no?, así de verduras, que la parte de la proteína sería como la palma de una mano, que son, pues, unos filetes así de entre 120-150 gramos. Si hablamos de hidrato de carbono, hablamos con un puño cerrado y eso, pues, también nos puede ayudar a la hora de planificar las cantidades en nuestro plato. Bueno, podemos ir entonces ya finalizando que decimos que realmente importa el cuánto cuando hablamos de cantidades, pero también importa cuáles, ¿no? Es importante, pues, si yo como más pan o menos pan, pero también qué tipo de pan elijo, ¿no? Entonces, pues, aquí entra el índice glucémico, que es este concepto que nos viene a decir la velocidad con la que pasan los hidratos de carbono a la sangre, ¿no?, o esa capacidad que tienen de aumentar los niveles de azúcar o de glucemia, mejor dicho. Entonces, aquí podemos decir que tenemos alimentos que van muy rápido y otros que van muy lento. Los que van muy rápido los llamamos como que son como una liebre, ¿no?, que va corriendo y cuando hacemos el control vemos una subida muy rápida y otros que van más despacito, que parece que los comemos y que casi los niveles de glucosa no varían mucho. Entonces, eso lo llamamos de índice glucémico medio o más bien bajo. Aquí tenéis alguna gráfica de cómo pueden, comparando con la glucosa, que sería el alimento pues que tiene un índice glucémico mayor o más alto, cómo otros con índice glucémico medio o bajo hacen una curva de glucosa mucho más baja, un aumento. Por ejemplo, un índice glucémico, un alimento con índice glucémico muy alto podría ser, pues, un zumo de naranja, ¿no?, que a lo mejor alguna persona con diabetes cuando ha tenido una hipoglucemia pues la remonta con un zumo porque nos interesa salir rápido, ¿no?, de esos niveles de glucosa bajos y, sin embargo, un alimento con índice glucémico bajo sería, por ejemplo, pues unas lentejas, unas lentejas que seguramente muchos de vosotros si os hacéis una glucemia capilar o con sensor antes de comer la tenéis en unos niveles estables, imaginaos en un 130 y a las dos horitas de haber comido estáis más o menos por ahí, pues ya habéis visto que esa glucemia o esas lentejas no han hecho, no han tenido un impacto muy acentuado, ¿no? Entonces, estos factores del índice glucémico podemos decir que el índice glucémico no es un valor estático, ¿vale?, sino que nosotros lo podemos modificar y aquí tenéis un resumen de ciertos factores porque podemos preguntar, o sea, que podemos hablar, ¿no? Uno de ellos sería el aporte de fibra y entonces aquí podemos destacar que tanto la fruta como la verdura y todos estos alimentos cuando los comemos en sólido pues tienen un mayor aporte de fibra, entonces todo siempre nos va a interesar que tenga un aporte de fibra alto, ¿no? O también, por ejemplo, tenemos los cereales integrales, el arroz, la pasta, el pan, así que cuanto más fibra siempre será más saludable. Luego tenemos también la cocción del alimento, por ejemplo, un plato de pasta, cuanto yo más cuezo la pasta más va a aumentar o la glucosa en sangre o va a tener un índice glucémico mayor. Por eso nos interesa mucho o seguro que muchos lo conocéis este concepto de la pasta al dente, ¿no? Dejarla un poco más crudita para que no aumente tan rápido la glucemia. Luego hay otro factor que es el almidón resistente, que es este almidón que decimos que es la molécula que alberga los hidratos o la forma en la que tiene el hidrato de carbono de almacenarse que está, por ejemplo, presente en la patata, en el arroz. Cuando se cuece se hace muy biodisponible, se va a digerir muy rapidito. Si estos alimentos que tienen, por ejemplo, almidón como la patata, después de cocerlos lo metemos en la nevera, se forma una sustancia muy interesante que es almidón resistente, que cuando se digiere va más despacio, se digiere de forma más paulatina. Así que formar almidón resistente cociendo y luego refrigerando y consumiendo estos alimentos después de haberse refrigerado también nos ayuda a mantener un índice glucémico y unos niveles de glucosa en sangre más bajitos. También tostar un alimento disminuye el índice glucémico, también congelar un alimento disminuye el índice glucémico. El grado de maduración, por ejemplo, una fruta cuanto más madura está en mayor índice glucémico tiene y respecto a los dos anteriores que me estaba acordando tostar y congelar por ejemplo imaginad que empezamos a comprar en casa pan integral lo compramos rebanado lo congelo en casa y al día siguiente lo tuesto y lo utilizo como para desayunar en una tostada. Pues esos tres pasos que ya estamos poniendo aquí en marcha tres factores un aporte de fibra tostar y congelar hacen que disminuya el índice glucémico del pan. Así que si hay alguien por ahí que quiere hacer el cambio del pan blanco a esta acción lo recomendamos mucho. Luego también la pastificación hay también un proceso en el que en la elaboración de las pastas que cuando se prensa así se pastifican también disminuye el índice glucémico no perdón aquí creo que tenemos un error pero sí un poquito mejor pues los espaguetis y demás las pastas así planas que las que son como los ravioles. Luego también las combinaciones de diferentes alimentos como puede ser fibra, proteína, grasas por ejemplo tengo un alimento con hidrato de carbono como puede ser una fruta o un trocito de pan y me lo tomo con un poquito de queso fresco o una fruta con unas nueces pues esas combinaciones nos ayudan a que el alimento en cuestión con hidrato de carbono vaya un poquito más despacio y se absorba más lentamente. Y luego la presentación hemos dicho que cuando todo está más líquido más triturado como el aparato digestivo tiene menos que trabajar lo va a pasar todo mucho más rápido a la sangre nos va a subir más rápidamente la glucosa en sangre así que todo cuanto más sólido sea y más masticado también nos va a ayudar a que ese alimento en cuestión tenga un índice glucémico menor y que tengamos mejores niveles de glucosa en sangre después de esa comida. Y ya mi parte finaliza ya con esta parte pues damos paso